¡Qué dime! ¡Qué dime! ¡Ay, triunfalo! ¡Por Dios! Estoy muriendo porque no dejes, porque te olvides y me deseas como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos, cuanto quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Y es una caneta, cada caricia que le da me mata, suena sonreír, es una caneta, suena mi pecho rotando mi corazón Y es una caneta, cuando lo besas siento que me engañan, cuando lo abraza mi cabeza está bien Y estoy más lejos, lejos de ti, ¿qué digo esto? ¡Fiesta, fiesta! ¡Conseguida, mi amor! Y es una caneta, cada caricia que le da me mata, suena sonreír, es una caneta, suena mi pecho rotando mi corazón Y es una caneta, cuando lo besas siento que me engañan, cuando lo abraza mi cabeza está bien Y estoy más lejos, lejos de ti, ¿qué digo esto? ¡Así!